Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estaba aquí preparando el partidito de Europa que se viene ahora. He decidido meter a Omarcito e iba a meter a Halam, como bien visteis en el partido. Pero fijaros, está con un 80% de salud, entonces he preferido no arriesgar, porque para que haga una mierda de partidos y eso lo saco de suplente o cualquier cosa en función de cómo vaya el resultado. Vale, creo que es mejor, es más prudente de cara a esto. Quítate, anuncio. Vamos a darle a continuar. Vamos a ver si logramos un buen resultado. Tenemos que ganar de dos goles. Tenemos que ganar de dos goles. Eso lo tenemos todos claro. Pero, Maja, no me la líes. Maja, Majete, Majota, que tengo muy superiores las valoraciones, ¿eh? Tengo muy superiores las valoraciones a vosotros. He decidido jugar con Holland en vez de con Rubio, también por la salud. Entonces, a ver si entre la química y todo podemos hacer un gran partido. Vamos a ver primero las instrucciones. David Martínez no va a ser el lanzador de los penaltis, va a ser Omar. Van de Beek, Capitán, me parece bien y el resto está como tiene que estar. Por favor, deseadme suerte. Parad el vídeo ya y poner ahí un suerte. Sé que no lo va a ver mucha gente, pero ya está. Van de Beek, Van de Beek, por favor. Van de Beek, por favor. Dime que sí, Van de Beek. Dime que sí, Van de Beek. Dime que sí. Confío en ti. No confío en ti lo suficiente, parece ser. ¡Ah, qué penita! Primera opción. Se nos ha ido fuera ese tiraco de falta de Van de Beek. Necesitamos ganar de dos, ¿eh? Necesitamos ganar de dos porque con uno, un gol, se quedan ellos el factor doble. Entonces, entiendo que también funciona en este juego. Entonces, Van de Beek, otra oportunidad. Crucemos los dedos, toquemos madera y nos la para. Me cago en la mar, tío, que tienen la mierda de portero en comparación. Y ellos me metieron tres goles, chicos. Ellos me metieron tres goles. Están más cansados que nosotros. Salvo Campillo, Díaz y Fabián. Pero bueno. A ver qué pasa. Vamos a ver. Necesitamos ahí... Nos vamos al descanso 0-0. Necesito ganar de dos goles y no veo fluidez. No veo fluidez. No estamos teniendo ahí grandes opciones. Quito a Campillo y me la juego y meto a Asensio. Pues va a ser, ¿eh? Porque tiro libre para ellos. Tiro libre para ellos. Maja remata. Uy, 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 que me da un patatus. Fabián Ruiz avanza. Se la pasa Fabián Ruiz otra vez. No avanzaba nada. Sigue avanzando. En cara. La pasa atrás para Van de Beek. Van de Beek, Van de Beek. Pasa el baloncito, pasa el baloncito. No pasa el baloncito. Se la quiere aclarar él solo. Se la tira. Omar, Omar. ¡Jolón! 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 Vamos ahí. Sabía yo que tenía que confiar en ti. ¡Jolón! ¡Tris, tris! Pero, uff, está jugando fatal Barrenetzea otra vez. Y aquí sí se puede venir. Majita. 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 La sacan. La sacan. Villarejo. Gran parada de Villarejo. Estamos ya en el segundo tiempo. Borja Barrenetzea está haciendo de las suyas. Martín. Y... ¡Uf! ¡Uf! Y Armer. Vamos a meter a Armer aquí de lateral derecho. Armer de lateral derecho, ¿eh? Armer de lateral derecho. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso por ver si pasamos de ronda o no pasamos de ronda. No sé si meter a Asensio, ¿eh? No sé si meter a Asensio... No sé si meter a Asensio por Omar. Bueno, por Omar no. En la posición de Omar. Vamos a pararlo. Vamos a quitar a Campillo. Vamos a meter a Asensio ahí arriba. Vamos a jugar así. Joder, qué manía de cambiar a todos los jugadores. Me cago en la mar. Vale, instrucciones. Asensio no puede ser lanzador de penaltis. Tiene que ser Omar que los lanza mejor. Vamos, vamos, vamos. Chicos, vamos. Chicos, vamos. Vamos. Potencial ahí. Tenemos muchos más tiros. Tienen ellos ahora el balón. Fabián se la roba. Pero le vuelve a caer a ellos. Octavio. Eh, no, tío. Dime que no, dime que no, dime que no. Por Dios, por Dios, por Dios. No. Gol de Maja otra vez. Me cago en su madre. Nos vamos a quedar con las ganas de pasar de ronda en Europa. Vaya muro, tío. Tenemos ahí un muro que no somos capaces de superar, ¿eh? Esto me parece una injusticia. Armer. No, tío. Armer la caga. Maja otra vez. Solo. Maja otra vez. Grandísima decepción, tío. Qué grandísima decepción. ¿Cómo, cómo mis jugadores que tienen valoración una media de 90 contra unos que tienen 75 podemos perder dos partidos así? Es que no me lo puedo creer. Siempre me pasa. A ver, Omarcito, Asensio, Asensio, Asensio puede meter gol. Empatamos el partido. Va a servir de poco. Necesitamos un gol más. Necesitamos un gol más. Necesitamos un gol más. Necesitamos un gol más. Vamos a poner aquí el ofensivo. Necesito meter el ofensivo. Sé que se ha arriesgado. Pero es que necesito meter un gol más. Atacan ellos. Nada. Nada, chicos. Nos funan de Europa. Nos funan de Europa. Penalty. Es que aún encima hacemos penalty. Es que Martínez, tío. Martínez. Amarilla. Y lo tiro a maja. No me lo puedo creer, tío. Es que no me lo puedo creer. Vaya muro. Vaya muro. Vaya muro tenemos de no pasar de segunda ronda, tío. Yo no sé qué le pasa a este juego conmigo. Te lo digo en serio. Tengo un plantillón. Es que tengo un plantillón. Y ahora se viene el Madrid. Nada, nada, nada. Y el Atlético del Villarreal tampoco. No pasa ni uno de España, eh. No pasa ni uno de España. Ni uno de España pasamos. Vergonzoso, tío. Vaya muro, eh. Ay, ay, la Virgen. Y se viene el Real Madrid. A ver qué mensajitos tenemos ahí. Sorteo. Me da igual el sorteo, tío. Iván Guerrero también me das igual. Ay, la Virgen María. La Virgen María. Madre de Dios. Iniciamos el entrenamiento para recuperarnos frente al Real Madrid. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Porque es que esto, esto es decepcionante. Esto es auténticamente decepcionante. Es que ya ni me voy a molestar. Parece que Rafa Martínez con el vídeo que voy a ver ahora. Va a mejorar. Dame un momento. Ya estoy aquí otra vez. A ver si Rafa Martínez sube. Ya nos sirve de poco. Bueno, pues frente al partido del Real Madrid podemos encañonarles ahí un poquito. No termina de subir. Es una pena. Que Anujolán tampoco. Joder, macho. Es que... Qué decepción, eh. Con qué poco me decepciono. Fran Rubio sube a 90. Vamos a darle a continuar. Hola. Ahí. Martínez. David Martínez lesionado. Joder, tres partidos, tío. David Martínez lesionado. Vamos a meter a Asensio. Vamos a meter... A esto, esto... Y... ¿Y qué meto? A Odental. Odental... Podría meter a Odental. Vamos a meter a Rodríguez. No. Vamos a jugar a Riesgaos. Vamos a jugar... Es un Real Madrid. Vamos a meter... Joder, macho. Qué manía de cambiar a todo el mundo. Vamos a meter a Rubio. Vamos a jugar así. Vamos a jugar... A por todas. Vamos a jugar a por todas, chicos. Hay que jugar a por todas. Necesitamos ganar al Real Madrid. Y... Ya está. Es que... No sé si estoy haciendo lo correcto. No sé si estoy haciendo lo correcto. A ver. Vamos a meter... Vamos a hacer otra cosa. Voy a quitar a Rubio. A ver. Vamos a meter... Aquí... A Martín. A Martín. O Barrenetze ahí. Y juega Odriozola. De tal manera que... Rubio tiene que estar convocado por Hollam. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Creo que es mejor. Vamos a jugar así. Vamos a jugar un poquito más defensivos de lo habitual. Vamos a tratar de conseguir el partido. Y si hay algún momento que se nos complica... Ya veremos. Fede Valverde arriba. Kimmich. Carvajal. Militao. Ramos ya parece que se lo han funado. Hazard. Benzema. Deja a Fekir. A Rodrigo. Campos. Koundé. Bueno. Bastante bien el Real Madrid. A ver. Me sorprende lo de la posición de Valverde. De extremo. Ahí... Bastante avanzado. Yo no lo pondría ahí, pero... Oye. Yo no le voy a decir cómo jugar al Real Madrid, que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Barça va ganando 2-0. Me mandan para abajo. Empiezan ellos con más posesión. Yo con más tiros. A ver qué pasa. Por ahora no coge a ninguno. Mendy parece que sube el balón. Kimmich. Asensio. Van de Beek. Campillo. Campillo. Campete. Campechano. Nah. Esto es gol. Gol de Fede Valverde. Me preguntaba yo por qué jugaba tan arriba. Si es que mete goles y todo. ¿Por qué él lo quería fichar yo? Pues por esto. Pues por esto. Omar. 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 Confío en ti. Omarcito. Confío en ti. Martínez. Martínez. Asensio. Asensio sube. Tienes a Omar. Tienes a Omar ahí a tu lado. Van de Beek. Van de Beek. Se la aclara. Se la tira. Y golito de Van de Beek. Golito de Van de Beek. Vale, vale, vale. Amigos. Golito de Van de Beek. Tibu Curtois no fue por cero suficiente. Vale. Empatamos el partido. Tenemos que ganar, eh. Es que si ganamos. Nos ponemos líderes en solitario. A falta de 10 partidos. Por jugar. Mendy. Uy, uy, uy. Campillo roba el balón. Campillo avanza. Campillo no sabe qué hacer con el balón. Campillo es que no sabe qué hacer con el balón. Lo roba. Pero no sabe qué hacer con el balón. Se la tira. Y yo no sé qué fue eso. Yo no sé qué fue eso. Yo no sé. Vale. Descanso. Descanso. Minuto 47. 1-1. A ver si... En relación al juego. Porque esto es un poco... No sé qué hace. Vale. Sale esto de ahí. Espectacular. Espectacular. Descanso. Vamos a continuar. A ver si no se nos complica mucho el partido en la segunda parte. Estamos igual de cansados. Campillo está un poquito cansadete. No sé. No sé si cambiarlo. Van de Beek. Barrenetzea. Martín para Odriozola. Odriozola para Van de Beek. Otra vez. Van de Beek. Van de Beek. Van de Beek. Uy. Se queda en nada. Omarcito. Fabián Ruiz. Toni Kroos. Recuperan ellos el balón. Bastante easy-peasy. Díaz no está jugando del todo bien. Entra Rodrigo por Benzema. Díaz no está jugando del todo bien, tío. Y Barrenetzea sí. Vamos a cambiar a Díaz. Me la voy a jugar. Vamos a meter a Rubio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, tío? Odriozola aquí. Rubio. Y... Es que Campillo tampoco está jugando del todo bien. Vamos a meter a Odental. Me la voy a jugar. No, no me la voy a jugar. No me la voy a jugar. Campillo no está jugando del todo bien. Está cansadete. Pero creo que no es prudente. Quitan a Kimmich, su mejor jugador. Meten a Luka Modric. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Chicos, minuto 79. Quitan a Fede Valverde. Meten a Reguilón. Y parece que podemos tener opción, ¿eh? Quitan a sus mejores jugadores. Podemos tener una pequeña opción. Vamos a ver Asensio para Omar. Ah, no, es Rubio. Es Rubio. No, Rubio. No puedes fallar eso. Coño. Rubio. Vamos a quitar... No, es que ya... 1-1 frente al Real Madrid. Vaya mierda de capítulo, tío. Vaya mierda de capítulo. Vaya muro tenemos delante. Vaya muro tenemos delante que no conseguimos pasar, tío. Ni ganar al Real Madrid para ponernos líderes, ni pasar en Europa. Tenemos un gran muro delante que no somos capaces de superar. Gana el Barcelona. Y ahora protestarán que quieren todos jugar más. No puedo ofrecerte. No puedo... No, es que no voy a revisar nada. No voy a revisar nada. Ya lo revisaré. Ahora mismo... No voy a revisar. Quieren cobrar más. Pues que cobren lo que tienen que cobrar. Que no es el momento, ¿eh? No es el momento de querer cobrar más. Tenéis contrato. Y este quiere pasar de 50.000 a la semana a 198. Esto sí, sí que me interesa. Vista del próximo partido. Qué complicado todo, tío. Qué complicado es esto, ¿eh? Rubio lesionado. Metemos a Haaland. Teníamos que haber metido a Haaland. Es contra Leibar. Vamos a meter a Haaland. No sé si puedo entrenar. No puedo entrenar. Ya estamos en día de partido. Claro, es que Omar ha jugado todo en este capítulo. Joé, macho. Pues no puedes jugar, Omar. Estás demasiado cansado. Y Asensio también. Metemos a Haaland. Metemos a Odental. Metemos a Moreno. Metemos a Unai Olmo. Mucho cambio. Muchísimo cambio. Metemos a Armer. Muchísimo cambio tengo que hacer. Vamos a meter... Y metemos a Rodríguez, ¿eh? De cara al próximo partido, todo cambios. Y ya está. Y cambio, 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 y cambio. Y tenemos lesionados. Y no me mola nada. Y se viene después una grandísima jornada contra el FC Barcelona. Tenemos un grandísimo muro. No somos capaces de superarlo. Y nada. Decepcionante capítulo. Aún así, espero que os hayáis podido entretener. Una vez llegados hasta este punto, ya ni me apetece deciros que me recomendéis a vuestros amigos. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta otra. ¡Gracias por ver el video!